Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. Hoy quiero hablarte de una etnia discal. Lo primero, como siempre, es daros la descripción de lo que es una etnia discal. Una etnia discal es la compresión de una terminación o raíz nerviosa. Bien, para que entiendas esto, voy a hablarte un poquito de la estructura de nuestra espalda, de nuestra columna, ¿vale? Bien, la columna está compuesta por huesos. Es la parte estructural más rígida de todo el cuerpo. Y los huesos a su vez, las vértebras a su vez, están compuestas de unos discos intervertebrales. Bien, estos discos intervertebrales están compuestos de una gelatina, como si fuese blandiblu, ¿vale? Una sustancia gelatinosa muy blanda, compuesta en un 80% de agua, ¿vale? Y muy gelatinosa. Esto a su vez hace de amortiguador y de separación entre vértebras, ¿vale? Imagínate que eso está metido dentro de un envase, ¿vale? La gelatina, ese núcleo pulposo, está dentro de un envase. Ese envase se puede deformar, se puede mover, incluso se puede romper. Bien, ¿qué sucede cuando eso se rompe? Cuando se rompe, lo que hace es oscilar, ¿vale? A la periferia, ¿vale? Se escapa y empieza a comprimir esas raíces nerviosas. Recuerda que por dentro de la columna pasa la médula. Y la médula es una parte del cerebro, ¿vale? La médula viene del cerebro. Y eso a su vez tiene terminaciones, como unas ramificaciones, como un árbol. Son ramificaciones nerviosas que pasan por las vértebras y por toda la columna pasa hacia todo el cuerpo. Entonces, cuando ese líquido, esa gelatina, se rompe, es cuando toca esas raíces nerviosas. Y por eso se llama una hernia discal, ¿vale? Una hernia discal es cuando ese líquido se rompe y empieza a tocar esas raíces nerviosas. Bien, ¿qué síntomas puedes tener? Pues entumecimiento, dolor, debilidad muscular, se te pueden caer cosas de las manos, hormigueo, ¿vale? Puedes tener hernias cervicales, hernias dorsales o hernias lumbares. Pero recuerda, lo primero siempre es ir a tu médico, a tu especialista, que te haga radiografías, resonancias, tac, etcétera, etcétera. Una vez tengas el diagnóstico y quieras mejorar o prevenir esa hernia discal, puedes ponerte en manos de un osteópata, un acupuntor, etcétera, etcétera. Bien, quiero hablarte de la hernia discal con la osteopatía y la acupuntura. La osteopatía y la acupuntura son una fusión muy fuerte y muy potente para prevenir las hernias discales y para, si tienes por defecto una hernia discal, disminuir el dolor y recuperar la movilidad. Creo que a todos nos pasa que cuando tenemos un dolor, tenemos una enfermedad, tendemos a no hacer nada, a quedarnos quietos. Yo te animo a que dentro de tu limitación de dolor y tu limitación de movilidad, hagas estiramientos y ejercicios, porque si no va a llegar un momento que no te puedas mover. ¿Vale? Pero recuerda, siempre seguido de la mano de un profesional. Bueno, simplemente, gracias a todos y a todas por seguirme y un abrazo.